La que más querido Amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor Amor De amor, de amor De amor, de amor No sabes cómo vivir, mi amor no es verdad Pero ya no siento ya Lo que me ha querido Ole Mario que sale Hola Mario que sale Chama en tu amor Chama en tu amor Chama en tu amor Y así tu querés Oye, mañana a mí, no sabe confundir, ni la otra que no le va a dar Oye, mañana a mí, no sabe confundir, ni la otra que no le va a dar Oye, mañana a mí, no sabe confundir, ni la otra que no le va a dar